¿Qué es la Vía Noticias? Los padres de familia intermitentemente han abierto la vía. Se esperan entonces qué es lo que se decide por parte de la Alcaldía de Popayán, de la Secretaría de Gobierno, de los otros entes que están en este momento regulando. Pero es válida la protesta que hacen los padres de familia, así que gracias a esa muy buena voluntad que han tenido en este momento. Vamos con entonces la protesta que están haciendo aquí los padres de familia. Padres de familia de la Institución Educativa Carlos M. Simons de Popayán realizaron un bloqueo a la Vía Panamericana Salida Cali, sector del Parque Industrial, como forma de protesta por las obras de infraestructura inconclusas dentro del colegio. Los padres de familia buscaban ser escuchados y que les explicaran por qué después de seis años aún no han terminado las obras dentro del plantel educativo. En un gesto de buena voluntad, tras la instalación de la mesa de concertación, la Vía Panamericana fue desbloqueada. Estamos hoy protestando por una educación digna, unas aulas dignas para nuestros hijos. Se está cayendo el colegio, las aulas y nuestros niños están corriendo un grave peligro. Los baños están totalmente malos para nuestros hijos. Recibir clases, estar allí es totalmente un caos. Nos han incumplido una obra que venimos desde hace siete años detrás de ella para que no la cumplan. Cumplan, pero no es hoy en día de que no pasa nada, el gobierno no hace nada, la Secretaría de Educación no hace nada. Lo único que hacen es promesas y nunca cumple. Entonces queremos que por favor esta marcha hoy nos sirva para que nos cumpla el alcalde, la Secretaría de Educación, mejor dicho, el gobierno. Porque por algo estamos luchando, una educación digna para nuestros hijos, un buen refrigerio para nuestros hijos porque nos quitaron el refrigerio de los niños. No tenemos profesores, no tenemos psicólicos, no tenemos aseadores, no tenemos vigilantes. Realmente los niños están vulnerables a cualquier cosa allí. Por favor, pedimos que nos escuchen. Sí, hemos decidido salir aquí a las calles a protestar, a hacernos sentir, no con deseos de molestar a la demás gente, pero es que es de la única manera que nos prestan atención a la institución. ¿Por qué razón? Tenemos una obra desde el 2016 que no nos han prestado atención. Comenzaron a construir, dejaron solamente los muros, ahí están, toca volverlos a demoler para volver a construir. Las platas se perdieron, bueno, no sé en realidad qué es lo que ha pasado. La institución necesita educadores, necesita aseadores, necesitamos un psicólogo urgentemente, necesitamos muchas cosas. Hay unos salones en los movimientos de tierra que hubieron, hay unos salones agrietados. No se pueden que los niños tengan sus clases ahí porque corren el riesgo de que en cualquier momento eso pueda colapsar. No nos prestan atención de ninguna manera. Los encargados han mandado oficios a la Secretaría de Educación, bueno, a las diferentes entidades competentes, pero no. Nos tocó determinar eso, si no nos prestan atención, si no comienzan las obras, si no nos cumplen lo que en realidad estamos exigiendo, saldremos con nuestros hijos, con los estudiantes aquí, sean los que sean, es la única manera que nos prestan atención porque de verdad estamos cansados, estamos mamados.